Música Una entidad que es altamente mortífera, actualmente sabemos que ya ha superado al cáncer de mama, al cáncer de colon, incluso al cáncer de próstata. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, hay ocho enfermedades respiratorias que generan más de 16 millones de muertes al año. Entre ellas están el cáncer pulmonar y el EPOC, del cual hablaremos en un momento. Básicamente, el cáncer pulmonar puede generarse o surgir en cualquier parte de nuestro sistema respiratorio. De tal manera que los síntomas van a ser múltiples y variables. La causa más frecuente del cáncer pulmonar, aquí y en cualquier parte del mundo, se debe principalmente al consumo de tabaco. Naturalmente, la contaminación ambiental y la exposición al humo de la leña o a sus derivados también es una causa de menor importancia, pero igualmente es causa directa de lo que es el cáncer pulmonar. En el Seguro Social contamos con toda la tecnología posible, desde una radiografía simple, una tomografía, podemos realizar broncoscopías, biopsias incluso, y de esa manera no solo detectar el cáncer, sino que clasificarlo y en base a eso diseñar tratamientos especiales. Actualmente tenemos un grupo multidisciplinario que nos permite tomar decisiones muy puntuales y hacer medicina de precisión. ¿Qué significa eso? Que contamos con patólogo, radiólogo, cirujano de tórax, neumólogos, por supuesto, y oncólogos. Entre todos diseñamos esta estrategia de tratamiento, no solo de medicamentos, sino que calidad de vida, también tratamientos paliativos y de esa manera darles el mejor servicio posible a nuestros afiliados. EPOC significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la cual básicamente constituye dos enfermedades, el enfisema pulmonar y la bronquitis crónica. Hay más de 300 millones de personas en todo el mundo sufriendo de esta enfermedad. De estos, 65 millones sufren de enfermedad avanzada y por lo tanto necesitan oxígeno y múltiples medicamentos. También es una de las enfermedades que la OMS está muy preocupada porque genera aproximadamente 3 millones de muertes prematuras al año. Sus síntomas básicamente relacionados, tos, flemas, espectoración con sangre incluso también y lo más importante es la falta de aire. Todos estos síntomas que identifican la probable enfermedad, es muy importante que se acerquen a la unidad del seguro social más cercana para que les podamos hacer un tamizaje. Eso significa radiografías, tomografías, pruebas funcionales que son muy importantes. Eso, el seguro social cuenta con toda esta tecnología para no solo hacer el diagnóstico, sino que también clasificar a la enfermedad que es muy importante y por supuesto proveerlo de medicamentos. Como ustedes se darán cuenta, tanto lo que es el tabaco como lo que es el humo de leña son los dos elementos que más provocan estas enfermedades. De tal manera que el consejo primordial es dejen de fumar y traten de no consumir leña, carbón o sus derivados. Espero que les sea de utilidad esta información. Muchas gracias.